Y miren, mientras hemos estado hablando de Neymar, le vamos a presentar lo que va a ganar el jugador. Así, vámonos a esto. Deprímase usted. Deprímase. Podrías comprar toda la liga de ascenso y te quedaría dinero. ¿De ascenso de nuestro país? Sí, con lo que gana diario, un millón 737 mil. ¿Ah, por qué con eso compras la liga de ascenso? No, 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 eso es lo que va a ganar diario. Una persona que gana 15 mil pesos al mes tendría que trabajar 3,550 años para ganar lo que Neymar gana en un año. Órale. Qué poca. Podrías comprar a 12 chicharitos. No, pues ya tendría su ensalada. ¿No? O la guarnición de un filete. El jugador más caro de la liga es en el Valencia. Podrías comprar 22 en el Valencia. ¿Qué tal? ¿Qué haces, Tonel? No, pues, tienes dos equipos. Al minuto, un mil doscientos seis punto treinta y cuatro pesos. Ah, mira, todos los equipos que están alrededor del logo. O sea, los tigres, las chivas, el América, el cruzador y los pumas. Los podría comprar sin problema. Y Club de Cuervos también. No, ese sería un poquito más caro. Ese también lo compra. Fíjate, un millón sietecientos treinta y siete mil pesos diarios. Al minuto. No, no, eso ni yo lo gano. No, 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 no. De verdad, ¿qué te ganó el mar? Voy a hablar con la directiva de esta empresa. Ah, sí, seguro. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión. Gracias. 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 Gracias.